El monto que se añade al precio final de tu boleto de avión es la tarifa de uso de aeropuerto mejor conocida como TUA. Debes saber que este cargo no es un impuesto del gobierno, sino que es una tarifa que se cobra por el uso de las instalaciones y los servicios del aeropuerto. Como los mostradores y bandas de equipaje, las zonas de libre acceso o restringido, los servicios sanitarios, la señalización e información al pasajero dentro de las terminales, los sistemas de información de llegadas y salidas de vuelos, así como las áreas de revisión de equipaje y la sala de espera. Este cargo lo hace la aerolínea directamente al consumidor cuando compra un pasaje aéreo, ya sea para un vuelo nacional o internacional. Sin embargo, este monto no se lo queda, se lo entrega al aeropuerto que te brindo el servicio. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la TUA Nacional es de 532 pesos con 38 centavos y la TUA Internacional es de 49 dólares con 41 centavos. En el Estado de México, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la TUA Nacional es de 245 pesos con 30 centavos y la TUA Internacional es de 21 dólares con 15 centavos. Tome en cuenta que los montos cambian constantemente, por eso es importante que revises las páginas web de las aerolíneas y los aeropuertos. Te estarás preguntando, ¿quiénes deciden el costo de la TUA? Esta cantidad la determinan los diferentes grupos aeroportuarios que operan en el país, por lo que no es un monto fijo, sino variable. Hay quienes no pagan esta tarifa, por ejemplo, los menores de dos años, los pasajeros provenientes del extranjero con escalas en México menos de 24 horas y los pasajeros con vuelos de conexión, pues ellos solo pagan la de su primer vuelo. Ten en cuenta que si tu vuelo se cancela por causas atribuibles a la aerolínea y eliges que te reembolsen el precio del boleto, la devolución deberá ser el monto completo del boleto, el cual incluye la TUA. ¡Infórmate! ¡Es tu derecho! Así elegirás la opción que más te convenga. Procuraduría Federal del Consumidor